Tenemos que hablar de selección nacional y tenemos que enfocarnos en lo que sucedió ayer en el estadio Allen Riñón y de Grecia, donde uno de los jugadores referentes de la selección de Costa Rica, Cristian Bolaños, habló y manifestó muchísimas cosas que de una u otra manera nosotros tenemos también que secundar y reconocer en este caso que Bolaños las haya dicho. Yo aplaudo particularmente la sinceridad, la transparencia de Cristian Bolaños, porque muchas veces en el fútbol los protagonistas del fútbol y muchas veces hasta todos en la misma vida, hablamos cuando ya salimos de una instancia, o sea, cuando ya salimos de un empleo, cuando ya salimos de una relación, entonces ahí sí hablamos de las cosas que no nos estaban pareciendo. Cristian Bolaños habla bajándose del avión donde estuvo en el partido de la selección de Costa Rica el pasado miércoles contra la selección de los Estados Unidos. Es más, pensando incluso en lo que viene en la eliminatoria para el mes de noviembre, posiblemente Cristian Bolaños hasta estaba atentando contra su convocatoria para esos partidos de selección nacional. Pero Cristian Bolaños puntualizó en ciertas cosas que si ustedes no han observado, por lo menos el extracto principal de lo que ha dicho Cristian Bolaños, aquí lo repasamos. Tenemos que ver quién suba la camiseta, quién es protagonista en los equipos, quién se merece estar en la selección y no llamar por llamar, eso es lo que ha pasado hoy en día. Llaman por llamar y hoy en día estamos sufriendo las consecuencias, entonces no es justo que agarren a la selección y la vean como un equipo de barrio, porque los que hemos estado ahí muchísimos años nos han faltado respeto, porque hemos tenido que hacer muchos esfuerzos y hoy en día eso no se está viendo. Lo que se está viendo es que la selección está manoseada por mucha gente, que no le ha dado el cariño y el respeto que se debe a un país. Dentro de las cosas que ha dicho Cristian Bolaños, ha dicho primero que se llama por llamar jugadores a la selección nacional, que la selección parece una pulpería como está administrada y entonces aquí Cristian Bolaños señala al dueño de la pulpería y también al que atiende la pulpería, porque pareciera ser que el dueño de la pulpería es el presidente de la federación y el que atiende la pulpería en este caso es el que decide quiénes son los que están convocados a selección nacional, en este caso el director técnico de la selección nacional. Lo otro también en donde puntualiza Cristian Bolaños y aquí lo vamos a escuchar, es donde él habla incluso de comportamientos de jugadores dentro de selección nacional o con cierta historia en selección nacional que no han sido respetados en los últimos tiempos, escuchemos. Y sí duele ver que no le tengan el empeño o tomen buenas decisiones y lo manejen como si fuera una pulpería, la verdad que sí duele, la selección no puede estar pasando un momento como el que estamos viviendo, el país ama al fútbol y no se han tomado las cosas con seriedad, cambios de técnicos como si fuera, no sé, cambiar un producto y no es justo porque hoy en día los jugadores son los que están sufriendo, claro los jugadores tienen su cuota de culpa, pero yo creo que la mayor responsabilidad es para otros porque hoy en día los que entran en la cancha tienen que ver cómo hacen para resolver y los que hemos estado jugando a nivel internacional contra selecciones fuertes sabemos que cuando se entra a la cancha para competir no alcanza, de que ya tiene un puesto ganado, que un día escuché a un colega diciendo que ya tenía una posición ganada eliminatoria, eso nunca, nunca lo habíamos dicho a ninguno de los referentes, entonces no entiendo por qué ahora todo se le ha dado vuelta. Particularmente tengo que decir que respeto muchísimo lo dicho por Bolaños, aplaudo lo dicho por Bolaños, a mí me gustaría ver que otros jugadores con ese mismo piso en selección nacional, porque no es lo mismo que lo diga un novato o un jugador que apenas está llegando a selección nacional, o por ejemplo que lo haya dicho Manfred Dugalde que renunció a la selección de Costa Rica, pero la historia de Manfred en selección es apenas de dos, tres partidos, a que lo diga Bolaños que tiene casi 100 partidos en selección nacional, que tiene tres mundiales a cuestas, que tiene una experiencia enorme, a mí me gustaría ver otros jugadores diciendo si esto que dice Bolaños es así o no es así, porque estamos en un momento donde se puede hacer un cambio, Bolaños asegura que el partido contra Canadá es un partido donde Costa Rica podría realmente definir si clasifica o no la Copa del Mundo, yo coincido con eso, lo de noviembre para nosotros es clave, jugamos contra Canadá de visitante y jugamos contra Honduras aquí en casa, son partidos en donde Costa Rica ya puede saber claramente si el camino a la Copa del Mundo está mucho más cerca o lo vamos a ver completamente de lejos para el otro año en la eliminatoria, en lo que restará de los partidos hacia la Copa del Mundo de Qatar 2022. Aquí hay cinco exseleccionados, cinco figuras del fútbol de Costa Rica que tuvieron su piso también en selección nacional y que vamos a escucharlos también ahora con respecto a lo que está viviendo actualmente el fútbol de nuestro país. Particularmente, sí creo que en este momento hace falta en la Federación Costalicense de Fútbol gente que hable de fútbol, gente que se siente con el técnico hablar de fútbol. No puede ser posible que hoy todavía, hoy martes, perdón, hoy lunes, no tengamos un director de selecciones nacionales. Entonces, ¿quién va a hablar con Suárez? ¿Quién le va a decir a Suárez en qué se ha equivocado, en qué ha llevado jugadores a pasear por avión por todo Centroamérica y Norteamérica y no los ha puesto un solo minuto en la cancha, en si las convocatorias son buenas o son malas? Yo no estoy diciendo que tienen que estar los jóvenes o que tienen que estar los viejos, es que tienen que estar los jugadores que nos pueden llevar a la Copa del Mundo. Pero pareciera que en la Federación todo pura vida, nada pasa, como nada ha pasado en los últimos cinco años en la Federación Costalicense de Fútbol. Nuestra sección a nombre de Goyos.